Buenas tardes, vamos a tener el webinar esta tarde relativo a la crisis sanitaria económica que tenemos relacionada con el coronavirus. Vamos a intentar analizar las diferentes medidas que se han tomado por parte del gobierno de las diferentes administraciones públicas o instituciones públicas en diferentes ámbitos, pues laboral, fiscal, económico, arrendamientos, hipotecas, un poco todas las medidas y luego analizaremos la cuestión económica de cómo va a afectar esto tanto a la economía de las empresas como a la economía familiar, que al final pues todos tenemos una casa que mantener y tenemos que valorar cómo nos va a afectar esto y luego veremos una alternativa que proponen algunos economistas que podría ser una forma de solucionar en cierta medida la situación económica que se va a producir que se está produciendo ya pero que se va a producir cuando volvamos a la normalidad y veremos los próximos contras, cómo funciona esa teoría económica y bueno pues también me gustaría contar con vuestra opinión que al final sepamos más o sepamos menos de ciertos temas o ciertos aspectos todos tenemos una opinión y al final pues todas son válidas y siempre aportan algo positivo a lo largo del webinar vamos a ir viendo las diferentes cuestiones, si tenéis cualquier duda o cualquier consulta me podéis preguntar por el chat, espero darme cuenta porque a veces me pongo a hablar y no me doy cuenta de que habéis escrito pero bueno lo vamos resolviendo según vamos avanzando lo que sí intentar plantear las consultas pues lo más claras posibles y sobre todo pues no es importante o es decisión vuestra pero no sería recomendable que compartáis datos personales pero bueno vamos a ir viendo las medidas y si alguno tiene alguna duda o incluso alguno quiere comentar cómo le ha afectado a él o lo que opina o cualquier sugerencia o propuesta es bienvenida y estaremos encantados de pues de analizarlo entre todos que al final yo imparto la sesión pero todos podemos participar y todos podemos dar nuestra opinión bueno antes de nada me voy a presentar para los que no me conocéis soy Luis Miguel Larriba, tengo tres carreras en Derecho, Administración y Dirección de Empresas de Igualdad y tengo diferentes másters, soy emprendedor pero además de emprender pues ahora mismo trabajo como abogado en uno de los grandes despachos de España y aparte soy profesor en la Escuela de Negocios profesor del área legal, del área fiscal, empresa, emprendimiento pues un poco todos los temas relacionados con alguno de los asistentes os he tenido ya como alumnos y ya me conocéis pero bueno para los que no me conozcáis pues encantado vamos allá en primer lugar vamos a analizar las medidas laborales en lo relativo a las medidas laborales vamos a ver lo primero de todo la situación que se da para la gente que enferma o que sospecha que puede estar enferma de la baja laboral y luego veremos las diferentes medidas que ha propuesto el gobierno en el aspecto laboral aunque tengan enfoque económico como son los ERTEs el permiso retribuido recuperable que propuso durante dos semanas y que se instauró durante dos semanas en España y para el caso de los autónomos o los empresarios la prestación por cese de actividad para autónomos la primera de ellas la baja laboral por coronavirus si habéis seguido un poco las noticias con toda la crisis que ha habido al principio del todo pues se lava la situación de que como pasa en muchas empresas hay gente pues que se pone enfermo y no coge la baja no coge la baja bien porque no quiere porque le gusta trabajar que es una opción porque no quiere perder no quiere faltar al trabajo por miedo a que el empresario pues le pueda sancionar por ello por así decirlo aunque sea ilegal o incluso gente que el empresario no le deja coger la baja entonces también por la cuestión económica por supuesto se sacó una nota de la seguridad social aclarando que las bajas de la gente que tuviera coronavirus tanto la gente que estaba propiamente diagnosticada que tenía el test de la prueba realizada y había dado positivo como aquellas personas que eran las más eran la mayoría que estaban encerradas en su casa y que no podían salir porque tenían los síntomas aunque no estuvieran propiamente diagnosticados se consideraba que era una baja por contingencia común ¿qué significa baja por contingencia común? bueno pues baja por contingencia común es la baja laboral que puede tener cualquier empleado por cuenta ajena que tiene un problema de salud pero es un problema de salud que no se origina propiamente en el trabajo pues el fin de semana yo que sé vas a escalar a la montaña vas a pasear y te rompes una pierna y trabajas de repartidor de paquetes y entonces pues no puedes conducir y con la pierna rota no puedes conducir y se ha producido la baja fuera de tu horario laboral y en algo que no está en absoluto relacionado con tu trabajo es una baja por contingencias comunes en esta baja la peculiaridad es que los tres primeros días de baja el empleado no cobra el salario no se lo paga el empleador, no se lo paga el gobierno, el estado y a partir del cuarto día cobra del cuarto al día 20 el 60% del salario y a partir del 21 el 75% del salario esto significa que los tres primeros días no cobra más nada y que luego tenías una reducción sustancial del salario que recibías de la prestación que recibías estando de baja cuando era una enfermedad que al final pues tú no has tenido influencia o se considera que no has tenido influencia en haberla contraído y tampoco puedes, o sea es por seguridad pública lo que te impide era trabajar no es una decisión de, bueno pues hay gente que está de baja pero puede trabajar o considera que no le impide hacer determinadas tareas, se acude a su trabajo, cuestiones así en este caso por seguridad pública, por el común de las personas lo recomendable, a ver nos dice un compañero que no escucha José Ignacio pues salvo error el resto sí que escuchan correctamente confirmarme los demás si no es así pero debe ser tu altavoz o tu micrófono o no sé no sé qué puede ocurrir si no me escucháis ninguno decirlo si se escucha bien, vale pues José Ignacio revísalo porque debe ser tu ordenador bueno entonces pasado el tiempo estas bajas que por coronavirus que consideraban baja por contingencias comunes cambiaron el criterio desde mi punto de vista acertadamente y lo consideraron baja laboral ¿qué significa baja laboral? pues que efectivamente tú no puedes ir al trabajo pero la compensación por así decirlo durante el tiempo de baja es diferente la administración es decir el estado te paga tu salario el 75% del salario y lo paga tanto a las personas que estaban contagiadas como las personas que estaban en aislamiento por lo tanto esta modificación de criterio significa que de no cobrar nada los tres primeros días luego cobrar el 60% y a partir del día 21 ya cobrar el 75% pasas a cobrar el 75% y además no lo asume el empresario sino que lo asume el estado por lo tanto era una mejora considerable para que la gente no se saltase por así decirlo el manifestar que tenían los síntomas y se provocase pues que se expandiese aún más el virus lo cual era pues es lo que ha provocado el gran problema en todos los sitios era en cierto modo inevitable o era difícilmente evitable pero cuanto más se controlase y mejor se gestionase la cuestión pues mucho mejor esto respecto a las bajas laborales ¿qué pasa con las empresas que por la situación del mercado o por la situación sanitaria han tenido que cerrar o dejar de prestar servicio? bueno pues como sabéis hubo un acuerdo gubernamental por el cual determinados sectores de actividad como pueden ser los restaurantes los teatros los cines determinados sectores sobre todo tienen mucha afluencia pública relacionado principalmente con el ocio los colegios en muchos sitios tuvieron que cerrar tuvieron que cerrar obligados no era opcional sino que simplemente tenían que cerrar no podían recibir clientes y por tanto evidentemente los ingresos eran cero ¿esto qué significa? pues que si tienes cerrada la empresa los ingresos son cero pero sigues teniendo gastos pues al final la empresa por mucha fortaleza económica que tengas se resiente para paliar esta cuestión y evitar que todos los empresarios se vieran en la necesidad porque yo creo que los empresarios lo hacen por necesidad si en ningún caso lo hacen tampoco voluntariamente o con malas intenciones de tener que despedir a la gente se lanzó al mercado la cuestión de los ERTE ¿qué es un ERTE? un ERTE estas cuatro siglas significan expediente de regulación temporal de empleo el truco está en la palabra temporal esa es la diferencia entre ERTE expediente de regulación de empleo y ERTE que es expediente de regulación temporal de empleo es un procedimiento mediante el cual la empresa propone unas medidas que se instauran respecto a los trabajadores en el caso del ERTE de manera temporal en el caso del ERTE de manera definitiva para mediante la cual modificar las condiciones de trabajo en el caso del ERTE por coronavirus que se reguló y que se ha aplicado en muchas de las empresas se acogían a la modalidad de fuerza mayor y mediante la cual consideraban que existía un motivo de fuerza mayor que impedía la normal actividad de la empresa como podía ser esta obligación de cerrar en muchos sectores por la cual los empleados en lugar de ser despedidos se les suspendía su contrato de trabajo es decir la relación laboral entre el empleado y la empresa sigue existiendo siguen siendo empleados de la empresa siguen estados dados de alta la seguridad social pero la relación queda suspendida ¿qué significa que queda suspendida? pues que se suspenden las obligaciones de una parte respecto a la otra la obligación del trabajador respecto a la empresa de tener que ir a trabajar y de tener que prestar servicio y por parte del empresario respecto al trabajador de pagarle su salario ¿qué hicieron para paliar las cuestiones económicas? que evidentemente pues si todos los trabajadores o muchos trabajadores se encuentran en un ERTE y no cobran de la empresa porque la empresa no les puede pagar porque no tiene ingresos y aplican el ERTE los trabajadores pues tienen que seguir comiendo tienen que seguir pagando la hipoteca tienen que seguir pagando el colegio de los niños o tienen que seguir pagando pues las necesidades que tienen en su vida el gobierno lanzó una prestación para estos ERTE normalmente cuando existe un ERTE en las empresas porque esta figura existe de siempre no es una figura nueva que se hayan inventado simplemente le han dado determinadas matizaciones por la situación actual cuando existe un ERTE durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo durante el periodo de vigencia de ese ERTE tú puedes cobrar una prestación del servicio público de empleo de lo que denominamos paro siempre y cuando cumplas unos requisitos pues los requisitos habituales del paro de haber cotizado durante X meses antes de haberte encontrado en esa situación de haber de no haber sido o sea no haber finalizado tu relación laboral con la empresa de forma voluntaria es decir que te hayan obligado a finalizar la relación o a suspenderla es decir no sirve si me cojo una excedencia por ejemplo que también es una suspensión del contrato de trabajo voluntaria no sirve si yo dimito el poder recibir una prestación por desempleo si sirve si me despiden si me cambian las condiciones de trabajo y por tanto me obligan a tener que finalizar la relación laboral o en este caso si me aplican un ERTE en ese caso tienes acceso a las prestaciones por desempleo que es la figura que se instauró con el ERTE ¿qué especialidad tiene la prestación por desempleo con el ERTE de coronavirus el ERTE considerado fuerza mayor? pues que esa prestación que cobras no te exige estos requisitos de antigüedad y no te consume esos derechos adquiridos que tienes anteriormente por haber cotizado si tú has cotizado 12 meses en los últimos años tienes derecho a 4 meses de prestación si has cotizado 24 tienes derecho a 8 meses y así progresivamente en este caso si solo habías cotizado 3 meses puedes acceder a la prestación igualmente y aún así no te consume imaginaos que habéis cotizado 12 meses y tenéis derecho a 4 meses de prestación si tú cuando finalices el ERTE vuelves a estar la situación normal te despiden o acaba tu contrato o cualquier situación similar no se te descuenta el tiempo que ya has recibido prestación durante el ERTE por coronavirus por lo tanto no computa como lo explicó el gobierno para intentar que lo entendiera la gente te dejan la cuenta a cero es decir tú empiezas como si nada hubiera ocurrido no te resta por ese periodo que has recibido por ese periodo que has recibido prestación por lo tanto es una ventaja que también permite a los empresarios el poder instaurarlo sin tener que despedir a la gente que también sería un problema porque al despedir tienes que pagar las indemnizaciones correspondientes y por parte del trabajador el recibir una prestación que sustituye ese salario que por la situación económica y por la situación especial de confinamiento no se recibe y con ello poder cubrir los gastos o sea no quedarse en la nada por lo tanto es una solución bastante acertada bastante acertada ya que de hecho en otros países de Europa donde no existía esta figura no existía igual ha sido considerada como tal y se ha adaptado por lo tanto tampoco creáis que esto es una una idea puramente de España sino que otros países también también han instaurado y es lo más práctico que se ha considerado y además tiene una matización extra para el empresario para que se acoja a esta figura en lugar de a los despidos que es el coste de la seguridad social de los empresarios cuando tú trabajas para una empresa por cuenta ajena como conoceréis tú en tu nómina en tu salario te descuentan los impuestos correspondientes la retención de IRPF te descuentan un porcentaje de cotización de seguridad social que es un 6,35% que eso te lo descuentan a ti lo ingresa la empresa pero te lo han descontado de tu nómina de tu salario bruto te lo han restado por lo tanto lo ingresa la empresa pero en tu nombre es dinero que al fin y al cabo debería ser tuyo si no existiera pero la empresa también paga que es casi un 30% esa cotización con un ERTE normal que es una figura que ya existía anteriormente esa cotización de la empresa ese casi 30% sobre el salario se sigue devengando y la empresa sigue teniendo que ingresarlo no paga el salario pero sí que paga las cotizaciones en este caso en el ERTE de fuerza mayor por coronavirus ese 30% de cotización de la seguridad social no se paga por lo tanto no tiene absolutamente ningún coste para la empresa en el aspecto de costes laborales no pagan seguridad social de la empresa no paga seguridad social el empleado y no pagan el salario del empleado por lo tanto es una medida que palia completamente los efectos económicos en lo que se refiere al empleo luego evidentemente hay otros efectos económicos que la empresa se resiente o el empresario se resiente al reducir sus ingresos y que sigue teniendo gastos pero al menos en este aspecto se protege el que no se destruya empleo que la gente no se vaya al paro que quien no tenga paro pues al final no tenga para comer y que se provoque un problema económico más grande todavía de la situación en la que nos encontramos esta es la figura del ERTE ventaja económica para la empresa en el caso del ERTE de fuerza mayor que no le supone ningún coste laboral ventaja económica para el trabajador que si bien su prestación es menor porque lamentablemente la prestación que recibes es menor que la que la que tienes el salario que tienes habitualmente la realidad es o sea concretamente es del 70% de tu base de cotización la realidad es que sigues recibiendo algo de ingreso y sigues recibiendo algo de ingreso sin que te cuente ni te descuente de cara a prestaciones futuras y manteniendo el empleo cuando la situación de crisis sanitaria finalice tú vuelves a tu trabajo con las mismas condiciones que tenías antes por lo tanto no se produce un despido sino que es una suspensión del contrato de trabajo ¿cuál es la realidad? pues la realidad es que estos ERTE por fuerza mayor tienen por otro lado una pega y un aspecto negativo el aspecto negativo es que el ERTE de fuerza mayor necesariamente dura mientras dure la situación del estado de alarma en la situación de crisis sanitaria es decir el estado de alarma que el gobierno ha propuesto y que el congreso ha ido aprobando las renovaciones y que necesariamente tiene una duración limitada ojalá sea lo menor posible para que todos podamos volver a nuestra vida normal pero bueno pues irá condicionado a la cuestión sanitaria y a lo que los políticos en consecuencia pues decidan pero el día que la situación del estado de alarma finalice al día siguiente tú tienes que volver a tu trabajo tienes que trabajar y el empresario tiene que pagarte el salario la realidad es que aunque tú tengas que volver a tu trabajo y tengas que trabajar y el empresario pagar de tu trabajo los ingresos el empresario difícilmente va a conseguir los mismos ingresos desde el día uno porque por ejemplo un restaurante pues mucha gente será reticente a ir a los restaurantes los hoteles pues el turismo se va a resentir mucho la mayoría de la gente va a tener miedo o preocupación de viajar al extranjero de viajar a otros países por si la situación se repite te quedas bloqueado en otro país lo que le ha pasado a algunas personas y es una situación realmente preocupante por lo tanto esperemos que al menos haya turismo nacional y haya desplazamiento nacional pero los ingresos no van a ser los mismos que se tenían antes de la crisis lamentablemente habrá un tiempo de adaptación y un tiempo para poder volver a la normalidad económica por así decirlo por lo tanto en el momento en que finaliza el estado de alarma en la crisis sanitaria la gente vuelve a su trabajo el trabajador vuelve a su trabajo a recibir sus ingresos su salario normal y corriente y el empresario tiene que pagarlo pero los ingresos no van a ser los mismos por lo tanto es una pega un aspecto negativo que tiene para las empresas el ente por fuerza mayor por otra parte existe el ERTE habitual el ERTE por causas económicas productivas organizativas que no va vinculado a la situación del coronavirus sino que es una medida laboral que ha existido siempre que no tiene por qué ir fijada o ir paralela a la situación del estado de alarma o a la situación de crisis sanitaria sino que puede durar más tiempo posteriormente a que esto finalice o a que las cosas vuelvan a una relativa realidad por lo tanto hay muchos empresarios que han optado por este tipo de ERTE aunque les cueste el coste de la cotización de la seguridad social en lugar del ERTE por fuerza mayor además de todo esto la realidad no sé si alguna vez tenido la situación si os ha dado la situación la realidad es que cuando el gobierno anunció la medida del ERTE por fuerza mayor de coronavirus que no tenía ningún coste para la empresa te ahorraba todos los costes laborales la mayoría de las empresas se lanzaron como locos a esta figura y se lanzaron como locos hasta el punto de que algunos servicios que evidentemente no les habían obligado a cerrar aplicaron esta medida ¿cuáles son estos servicios? pues pueden ser servicios como pueden ser los taxis las compañías de autobuses determinados centros sanitarios que no estaban obligados a cerrar como pueden ser análisis clínicos por ejemplo al final un análisis de sangre pues se siguen realizando y no les obligaron a cerrar gestorías por ejemplo escuelas de idiomas colegios universidades que podían impartir formación online estaba prohibido la formación presencial pero podían reconvertirlo a la formación online por lo tanto nadie les obligaba a cerrar como tal y por tanto no estaban obligados a cerrar aunque si tuvieran una disminución de ingresos y por ello no había una causa de fuerza mayor que provocase la suspensión de los contratos de trabajo todas estas personas o estos empresarios que decidieron presentar el ERTE por fuerza mayor cuando no cumplían los requisitos de haber suspendido la actividad porque nadie les había obligado a ello aunque por cuestiones económicas fuera necesario porque hayan tenido menos ingresos han corrido el riesgo de que durante el tiempo que tarda la administración pública en este caso las comunidades autónomas en aprobar el ERTE se lo hayan podido denegar se lo hayan podido denegar que consideren que no existe causa de fuerza mayor y por tanto el ERTE no tenga efectos esa es la opción uno y la opción dos es que como se dio cinco días para revisar los expedientes evidentemente las comunidades autónomas no pudieron revisar todos los expedientes o no han podido porque se siguen presentando ERTE y algunos han sido válidos por silencio administrativo pero ya han indicado que los van a revisar a posteriori por lo tanto todos aquellos que hayan presentado ERTE sin cumplir con los requisitos les van a anular el ERTE y van a estar en una situación económica todavía si cabe más complicada algunas empresas les ha pasado ya tienen que pagarle el salario a los empleados tienen que pagar las cotizaciones y tienen que pagar todo como si los empleados hubieran trabajado aunque en realidad no han trabajado ya no solamente es que hayas tenido menos ingresos sino que como mandaste a los trabajadores a casa y ni siquiera has abierto el comercio ni siquiera has intentado vender adaptarte o realizado otras actividades alternativas que te pudieran permitir algún tipo de ingreso el trabajador va a recibir el salario íntegro tiene derecho a recibir el salario íntegro sin haber trabajado por lo tanto la situación es todavía peor y esto que no se oye en las noticias las realidades que se está dando y hay tanto grandes empresas que desacertadamente optaron por el ERTE de fuerza mayor y se lo han denegado como pequeños empresarios que les ha ocurrido por lo tanto no todas las empresas han solventado por así decirlo la situación económica con los ERTE sino que algunas se han metido en un problema mayor algunas que no realmente es porque hayan estado defraudando sino que hay empresas pues que consideraron que era lo más apropiado o incluso empresas que aunque sean un servicio esencial como puede ser el transporte la realidad es que el transporte por la propia seguridad imaginaos un taxi el taxi al final por la propia seguridad del conductor del taxi del taxista no tenía los medios de protección suficientes entonces sí o sí si no quería correr el riesgo de contagiarse porque entrase cualquier persona que pudiera aportar el virus tenía que cerrar y tenía que dejar de restar actividad entonces los empleados que tuviera contratados porque los taxistas pueden tener conductores contratados y no ser ellos mismos quienes conducen el taxi o hacer varios turnos y les hayan aplicado un ERTE el ERTE se lo pueden denegar y por tanto puede revertirse y esto ocurre en este sector como ocurre en otros muchos en los cuales no les habían exigido hacer la siguiente medida laboral que tenemos la siguiente medida laboral que tenemos sí que se aplicó durante dos semanas concretamente la semana previa a la semana santa y la semana de la semana santa es el permiso retribuido recuperable ¿el permiso retribuido recuperable en qué consiste? pues el permiso retribuido el permiso retribuido recuperable consiste en el trabajador no tiene que ir a su puesto de trabajo no tiene que prestar el trabajo pero sigue con los mismos derechos con el mismo salario y cobra por ello y esas horas de trabajo que no realiza lo que dice la medida es que la recuperará posteriormente de una forma dosificada no de golpe desde que finalice el estado de alarma hasta el 31 de diciembre en un lo pueden repartir con el acuerdo que lleguen el empresario y el trabajador y puede recuperar esas horas de tiempo que ha tenido que ha estado cobrando y que ha estado en teoría trabajando pero que no ha prestado ese servicio pero sí que ha recibido el salario por lo tanto para las empresas esto supone que sin recibir ingresos porque al final pues si el trabajador no iba a trabajar no generaba y por tanto no ingresaban no tenían ventas tiene que pagar el salario de los empleados es como una especie de vacaciones tú durante las vacaciones que tienes derecho no vas a trabajar pero sigues cotizando y sigues cobrando tu salario con normalidad exactamente lo mismo en la práctica muchas empresas que tuvieron que aplicar el permiso retribuido recuperable porque no habían aplicado un ERTE o porque no tenían que cerrar o por cualquier cuestión similar lo que han hecho es canjear esos días por vacaciones obligar de alguna forma a los empleados a tener que cogerse vacaciones en esos días y de esa forma les tienen que pagar el salario igual pero consumen vacaciones no tendrán que recuperar sus horas después sino que han consumido las vacaciones en esos días es una solución intermedia que por un lado beneficia al trabajador porque no va a tener que recuperar las horas posteriormente y por otro lado beneficia al empresario en el sentido de que ya has consumido esas vacaciones y que después pues en los meses de verano o en los meses que habitualmente cogías esas vacaciones pues ya no las podrás coger porque ya las has gastado esos días correspondientes implicación económica ninguna el empresario tiene que pagar exactamente el mismo salario la misma cotización y el trabajador recibirá el mismo salario que si hubiera prestado servicio si hubiera estado trabajando por lo tanto implicación económica respecto al trabajador ninguna respecto al empresario que tiene el gasto sin haber generado ingresos más medidas laborales que se han llevado a cabo bueno pues al final se daba la situación de que todos los empresarios tenían la opción de hacer los ERTE y con los ERTE los trabajadores cobraban su prestación correspondiente por desempleo que se llama pero realmente no están desempleados es una suspensión del contrato de trabajo y al empresario no le costaba dinero pero había mucha gente que son trabajadores autónomos y no tienen derecho a prestación por desempleo porque no tienen empleador son trabajadores autónomos que aunque presten servicios para una empresa como puede ser un abogado por ejemplo o puede ser un médico que presta servicios para aseguradoras o para hospitales lo haga como trabajador autónomo por cuenta propia y en este caso no tienes derecho a entrar dentro de los ERTE y no tienes derecho a una prestación por desempleo no tienes paro para los autónomos desde hace desde hace un par de años se lanzó a se lanzó al mercado por así decirlo la opción de cotizar por una prestación que se llama prestación por cese de actividad la prestación por cese de actividad también llamada comúnmente por la gente paro de autónomos consiste en que el trabajador autónomo cuando no puede prestar su servicio en determinadas causas tasadas recibe una prestación que se corresponde con el 70% de la base de cotización como si fuera el paro cuáles son los problemas que tiene esa prestación y esa forma de cuantificarlo los autónomos como sabéis no cotizan a la seguridad social en función de los ingresos sino que cotizan en función de unas bases de cotización por las que están dados de alta hay una base mínima y hay una base máxima la base mínima son 944 euros la base máxima son en torno a unos 4.000 y tú puedes elegir la cuantía por la que cotizas pero en función de la cuantía por la que cotizas pagas la cuota todos los meses por lo tanto en la práctica la gran mayoría de los trabajadores autónomos cotizan por la base mínima y solamente algunos puntualmente pues optan durante toda su vida laboral por cotizar por una base que no es la mínima ¿qué significa esto? pues que la prestación por cese de actividad que reciben del 70% por la base mínima de 944 euros son exactamente 661 euros con 0,8 por lo tanto cuando normalmente reciben unos ingresos de su actividad de diferentes clientes o los ingresos que pudieran recibir la realidad es que con esta prestación única y exclusivamente reciben 661 euros sin tener opción a más la gente dice ¿qué injusto es esto? pues en cierto modo sí en cierto modo no realmente tú cuando pagas cotizaciones de la seguridad social estás pagando por una base de 944 euros es decir pagas tu cuota de autónomos de unos 300 euros si hubieras querido cotizar por más podías haber cotizado por más pero hubieras pagado más todos los meses y entonces tendrías una prestación mayor ahora por lo tanto realmente no es tan injusto tú a la hora de aportar de pagar tu cuota todos los meses pones el mínimo para pagar menos pero ahora cuando viene la situación de recibir recibes poquito y dices jolín es que yo ganaba más claro pero no pagabas más si pagabas el mínimo pues lamentablemente recibes el mínimo ¿qué es un hachazo? pues sí es un hachazo y os lo digo yo que soy autónomo y es un hachazo pues sí realmente es un hachazo pero es la realidad si a la hora de pagar pagas poco a la hora de recibir pues evidentemente se te dará poco las cosas tienen que estar proporcionadas y el sistema y el estado pues tiene un límite y hay que modularlo de una forma con otra si no pagas no recibes los que más los que más cobran más pagan etc etc y todo tiene que ser progresivo estoy completamente de acuerdo ahora bien si tú por decisión propia decidiste pagar poco pues a la hora de recibir por decisión propia sabías que ibas a recibir poco y esto es así ¿cuáles son los requisitos que han puesto para recibir este denominado paro de autónomos que se llama realmente prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos? bueno pues esta prestación por cese de actividad tiene como requisitos principales aparte de no tener deudas con la seguridad social o solventarlas en un plazo de 30 días o estar dado de alta como autónomo por supuesto en el momento en que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo tiene un requisito económico fundamental y que sí que es cierto que es complicado de cumplir para muchos trabajadores autónomos por un lado o bien que hayas tenido que suspender la actividad porque te han obligado y por tanto hayas tenido que cerrar tu negocio y en consecuencia tus ingresos sean cero literalmente o bien por otro lado que hayas reducido tus ingresos y han puesto que para reducir tus ingresos la cuantía en la que tienes que haber reducido tus ingresos es un 75% durante el mes previo a la solicitud respecto a la media de los seis meses anteriores es decir si yo todos los meses anteriores durante los seis meses previos al estado de alarma es decir de septiembre a febrero porque cogen meses naturales tenía ingresos de mil euros en el mes de marzo tengo que haber cobrado como máximo 250 euros si he facturado más de eso no cumplo los requisitos y no tengo derecho a acceder a esta prestación por lo tanto la reducción de la facturación tiene que ser de al menos un 75% este 75% probablemente sea demasiado sea muchísimo porque hay gente en la que esa reducción del 75% pues significa pues la quiebra casi como si hubiera cerrado el negocio y es difícil de cumplir ese requisito ese requisito es cierto pero es que aparte tiene un matiz más el estado de alarma se decretó el 14 de marzo si lo decretan el 14 de marzo se supone que entre el día 1 y el día 14 de marzo el autónomo estaba trabajando con normalidad por lo tanto recibía sus ingresos normales y facturaba normal que es casi medio mes un día menos de medio mes para yo haber reducido el 75% de mis ingresos tendría que haber parado antes es decir si yo a 1 de abril miro lo que he facturado en marzo he tenido 16 días de marzo del 15 en adelante en los cuales he tenido que cerrar he tenido la crisis sanitaria el estado de alarma el confinamiento etc etc y he tenido menos ventas pero los primeros 14 días vendí normal por lo tanto si mis ventas eran normales esos 14 primeros días es imposible reducir los ingresos un 75% si ya había pasado más del 50% del mes en consecuencia muchos autónomos no tienen derecho o no pueden acceder porque no cumplen este requisito a la prestación por fecha de actividad durante el mes de marzo lo cumplirán cuando finalice el mes de abril y la comparativa sea que hayan reducido un 75% durante el mes de abril porque lo que te coge es el mes previo a el mes natural previo a la solicitud en consecuencia quien lo solicitase en el mes de abril se mira el mes de marzo el mes de marzo tienes que haber facturado una forma anormal por así decirlo durante sus primeros 14 días para cumplir el requisito de la reducción del 75% en consecuencia muy oportuno y muy agradecidos todos los autónomos porque hayan puesto una prestación especial también para ellos por parte del gobierno y de las instituciones públicas pero la práctica significa que muchos de ellos no cumplen el requisito para poder acceder a ello y al no cumplir el requisito no tienen derecho a la prestación pero es que esto tiene un extra más el tener derecho a la prestación implica no pagar la cuota de la seguridad social la cuota de autónomos pero es que los que no cumplen el requisito sí la tienen que pagar por lo tanto se da la situación y era la gran queja de los trabajadores autónomos que llegaba el 31 de marzo les pasaban su cuota de autónomos de 300 euros y además no cumplían los requisitos para poder acceder a esta prestación porque como tenían que reducir los ingresos un 75% y el cierre de la actividad económica fue a mitad de mes solo había medio mes que no habían generado ingresos por lo tanto sí tenían el 50% de los ingresos y no habían reducido 75% y no cumplían los requisitos no solo para recibir la prestación sino para no tener que pagar la cuota lo que implicaba no recibir y además tener que pagar la cuota completa del mes de marzo porque aunque no hayas trabajado los últimos 16 días tienes que pagar y cotizar por todo el mes no suspendieron esos días para aquellos que sí que han cumplido los requisitos de la prestación y se la han concedido esos días del 14 de marzo en adelante de la cuota se las paga el Estado es como parte de la prestación lo pone el Estado pero para los que no cumplen el requisito además de no haber trabajado encima tienen que pagar la cuota por lo tanto la medida es un poco injusta o mal enfocada en mi opinión ¿cómo se gestiona esta medida? para aquellos afortunados que cumplan los requisitos y puedan acceder a ella bueno pues esta medida según se ha regulado la gestionan las mutuas colaboradoras de la seguridad social no la gestiona el SEP en servicio público de empleo sino que para los trabajadores autónomos existen unas entidades que colaboran con la seguridad social que son entidades por así decirlo que hacen labores de administración pública aunque sean entidades privadas que gestionen estas prestaciones igual que gestionen cuando un autónomo tiene una baja laboral hay que rellenar un formulario tienes que saber primero cuál es tu mutua que la puedes saber viendo los papeles de cuando te diste de alta o si no consultándolo en la web de la seguridad social y sabiendo cuál es tu mutua te diriges a ella con un formulario que han creado cada una de ellas en su página web el cual completas y el cual envías estudian los datos y deciden si te la conceden o no al principio la realidad es que para conceder esta prestación como veis hay determinados requisitos que es complicado cumplir pero en muchos casos es todavía más complicado acreditar se pedía que se acreditase el cumplimiento de los requisitos y con la situación encima de encierro en casa cuando normalmente los datos de facturación los tiene la gestoría y no los tiene el propio trabajador autónomo si el trabajador autónomo es veterinario pues el que sabe del IVA o de los ingresos o los gastos de la factura pues él tiene un gestor que es quien le lleva eso no tenían los datos y las mutuas estaban exigiendo que se facilitase esa información lo que provocó que era casi imposible acreditarlo y provocó un verdadero problema para muchos autónomos entonces modificaron esto y lo que han hecho ahora es que la mutua si tú lo solicitas y en principio con los datos que facilitas y realizas una declaración jurada y cumplen los requisitos te lo conceden pero posteriormente han regulado por ley que revisarán todas y cada una de las solicitudes para ver que se cumplen los requisitos y aquellos que no lo cumplan tendrán que devolver el dinero lo cual también me parece muy correcto así quien no cumple los requisitos no se beneficia de una prestación que no le corresponde el solicitar esta prestación por cese de actividad hay que tener en cuenta que no implica darse de baja en autónomos en la seguridad social que al principio hubo mucha confusión con esto no hay que darse de baja en autónomos sino que al concederte la prestación te suspenden de alguna forma esa cotización y la cotización la paga la mutua por ti es decir tú tu cuota de autónomos no la tienes que pagar la cuota de marzo como no se habían gestionado las solicitudes de las prestaciones a tiempo se la cobraron a todo el mundo pero han dicho que por la parte proporcional del 14 de marzo en adelante quien tenga concedida la prestación procederán a devolverla por esos días correspondientes en la misma cuenta en la que se lo cobraron durante la segunda quincena de mayo ha dicho la seguridad que procederá a devolver la parte correspondiente a esos días de marzo y aquí hay otro problema adicional como conoceréis muchos además de los del régimen especial de trabajadores autónomos el RETA autónomos como es conocido por todo el mundo para cotizar aquellos empresarios individuales existen unas mutualidades de previsión social alternativas a los autónomos que se van en determinadas profesiones que tienen pues esa mutualidad creada como pueden ser los abogados los médicos los veterinarios los arquitectos las actividades que se denominan o que se suelen llamar profesionales por así decirlo en estas mutualidades alternativas no se les aplica la prestación por cese de actividad esa prestación por cese de actividad es única y exclusivamente para aquellos trabajadores que están en el régimen de autónomos y por tanto pagan y cotizan por ello existió y existe muchísima queja también por parte de todos los trabajadores individuales por todos los empresarios individuales que están en las mutualidades y no están en autónomos y por tanto no les aplica esta medida pero volvemos a lo mismo si tú no estás pagando a las arcas públicas porque estas mutualidades lo que tú haces es que pagas una cuota igual que pagas en autónomos pero esa cuota que pagas no va al Estado no va a una bolsa común para pagar los gastos de todo el mundo no esa cuota que pagas te vuelve a ti cuando te jubilas es como un plan de pensiones por lo tanto tú estás contribuyendo a sostener tu jubilación individual es privado para ti no es para el interés público entonces si tú estás pagando esa cuota para ti que te va a volver cuando te jubilas no pretendes recibir una prestación ahora que te paguen con el dinero que han estado contribuyendo todos los demás como comprenderás no puedes recibir algo que tú en su momento no has pagado por ello sería lo mismo que te den una prestación cuando tú no has aportado recibir sin dar decido que lo que aporto lo doy a un plan privado que recibiré yo única y exclusivamente en el futuro no lo comparto con los demás ahora bien a la hora de repartir sí que quiero recibir dinero pues no las mutualidades alternativas en la prestación por exceso de actividad se han quedado fuera y no cumplen este requisito y no pueden acceder a la prestación nos pregunta una compañera Alexa lo del RETA puede aplicar para los profesionales de consultoría de marketing por supuesto si tú eres profesional de consultoría de marketing o cualquier actividad y estabas dada de alta el día del decreto del estado de alarma es decir el 14 de marzo en el régimen especial de trabajadores autónomos tú estabas dada de alta estás pagando tu cuota etc etc por supuesto si cumplen los requisitos es decir suspender la actividad por haberlo reducido en al menos un 75% respecto a la media de los seis meses anteriores perfectamente puedes acceder a la prestación de cese de actividad tienes que ver en qué mutua estás adscrita de cuando te diste de alta y solicitarlo en la mutua correspondiente que es la que te va a pagar no paga la seguridad social sino que pagan directamente las mutuas y estas serían principalmente las medidas laborales muchas muy intensas sí muy técnicas algunas de ellas o con mucho intríngulis muchos recovecos pero la realidad también es que por un lado está muy bien y es lo justo que al final todos pagamos impuestos todos cotizamos tenemos que recibir también una prestación cuando la situación es mala y tienen que ayudarnos para que todo el mundo pueda sobrevivir y pueda pagar y sobre todo a las empresas que no tienen ingresos tienen que aliviarle un poco esos costes que si no hubieran significado automáticamente despidos y por tanto pues sería peor tanto para la empresa como para el trabajador con estas medidas temporales como los ERTE lo que han hecho es como una suspensión de la relación laboral el trabajador recibe una prestación y el empresario no gasta de forma que ni se perjudica ni se beneficia en exceso a ninguno de ellos es como un punto medio por otro lado tenemos medidas fiscales ¿cuáles son las medidas fiscales que se han llevado a cabo? bueno pues las medidas fiscales que la realidad es que han tardado muchísimo en lanzarlas de hecho algunas de las lanzaron casi el día antes de tener que presentar los modelos de los impuestos aplican en su gran mayoría única y exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos que se consideran también pequeñas empresas no aplican a las grandes empresas la primera de ellas ¿cuál es? la ampliación de plazo de la presentación de impuestos se daba la situación de que la mayoría de las empresas y de los autónomos tenían que presentar sus impuestos del primer trimestre es decir enero, febrero y marzo en un plazo que finalizaba el día 20 de abril y resulta que tanto los propios empresarios como las empresas como los administrativos como los contables de las empresas como los gestores estaban encerrados en su casa y no podían facilitar al gestor correspondiente las facturas o no podían ver las facturas y realizar el cálculo del impuesto para poder presentarlo en plazo si yo estoy en mi casa y las facturas y los datos están en la oficina en la tienda o donde corresponda ¿cómo voy a hacer el impuesto? es imposible ¿qué hago? me invento la información ya no solamente el punto de vista de que no pueda pagar sino el hecho de que no puedo presentar la información no puedo informar a la agencia tributaria de los ingresos y los gastos que he tenido bueno pues concretamente el 14 de abril es decir seis días antes de que acabara el plazo y un día antes de que finalizara el plazo para domiciliar esos impuestos el gobierno el consejo de ministros decidió ampliar el plazo de presentación de determinados impuestos siempre y cuando se cumplieran unos determinados requisitos ¿cuáles eran estos requisitos? que la cifra de negocios es decir el volumen de ingresos no el beneficio sino los ingresos del año anterior fuera inferior a 600.000 euros es decir pequeñas y medianas empresas se quedaban fuera las grandes empresas y en ese caso lo que hacían era que en lugar de tener la obligación de presentar los datos hasta el 20 de abril ampliaban un mes más y han dado hasta el 20 de mayo dando esa flexibilidad a ver si con suerte antes del 20 de mayo conseguimos volver a la normalidad ojalá y si no que al menos tengan un poco de flexibilidad para poder conseguir esos datos pues de una manera más correcta y poder presentar las declaraciones adecuadamente al final si no tengo los datos o no puedo presentar la declaración o si la presento me la tengo que inventar porque es que no tengo los datos para facilitarlo entonces han dado un mes más de plazo para estos pequeñas y medianas empresas y autónomos cuyo plazo de presentación finalizaba el 20 de abril le han dado hasta el 20 de mayo significa que finaliza el plazo de presentación pero también el plazo de pago porque al final el periodo voluntario de pago finaliza el último día del plazo de presentación del correspondiente modelo tributario de forma que al extender un mes más para poder presentar los modelos a estas empresas que cumplen el requisito de cifra de negocios del año anterior inferior a 600.000 euros es decir ingresos de menos de 600.000 euros el año anterior tienen también un mes más para pagar lo cual es una ventaja de que ganan un mes más no teniendo que recaudar por así decirlo de ingresar este dinero perderlo de su tesorería e ingresarlo en la agencia tributaria sino que se quedan con esos impuestos durante un mes más lo cual puede aliviar de alguna forma también las dificultades de tesorería que tengan estas empresas en el caso de las domiciliaciones es decir que en lugar de realizar yo el ingreso en el banco me pase la agencia tributaria el cargo por el banco como hacemos con el recibo de la luz o con cualquier otro recibo se ha ampliado también el plazo se ha ampliado el plazo y como siempre es cinco días antes de la finalización del plazo de presentación en este caso el plazo de domiciliación es hasta el 15 de mayo ya que el plazo de presentación lo han ampliado hasta el 20 de mayo y en el caso de los aplazamientos es decir cuando yo presento el modelo pero manifiesto que en ese momento por una dificultad puntual no puedo realizar el ingreso y pido que me lo aplacen a ingresarlo más tarde o que me lo fraccionen y lo ingresan partes el plazo de contar del inicio de ese aplazamiento que empieza de vengan intereses luego veremos una medida especial que han hecho para los aplazamientos empezaría a contar también el 20 de mayo por lo tanto a todos los efectos estas empresas que cumplen el requisito en los 600.000 euros han ganado un mes más tanto para ingresar como para facilitar los datos tanto efectos de presentación del modelo como efectos de pago o de que empiecen a contar los plazos de pago para el caso de que soliciten un aplazamiento adicionalmente ¿qué otra medida respecto a los impuestos han tomado? que de hecho esta medida se publicó ayer en el boletín oficial del estado porque fue una medida que tomaron este martes en el consejo de ministros pues han tomado la medida de modificar el sistema de pagos fraccionados todos los empresarios que están dados de alta en una actividad empresarial no profesional y todas las sociedades tienen que realizar a lo largo del año unos pagos a cuenta tú liquidas es como las personas físicas tú liquidas tu declaración de la renta en el mes de entre abril y junio del año siguiente ahora en el mes de abril que estamos se puede presentar preparar y presentar la declaración de la renta del año anterior 2019 pero yo durante el año voy realizando pagos a cuenta es decir las empresas en el mes de abril en el mes de octubre y en el mes de diciembre pagan un determinado y un porte de impuesto a cuenta de lo que están ganando durante ese año yo en el mes de abril pago un poco de impuesto de lo que he ingresado de enero a marzo igualmente en octubre igualmente en diciembre y luego cuando llega el momento de presentar el impuesto hago el cálculo final y digo he ganado 100 he gastado 50 beneficios 50 le aplico al tipo impositivo imaginaos que sale en 15 a pagar pues sale en 15 a pagar ahora bien yo ya ingresé yo ya adelanté a la agencia tributaria en abril octubre y diciembre 5 me salían 15 a pagar adelanté 5 tengo que ingresar ahora 10 vale pues esa forma de calcular esos anticipos ese pago a cuenta esos pagos fraccionados se puede hacer por dos sistemas un sistema que es tomando como referencia lo que ganaste es el año anterior lo cual en muchos casos con la situación actual pues va a provocar que el pago a cuenta que tengo que realizar es muy grande en comparación con lo que he ganado este año o que se calcule con lo que estoy ganando este año es decir yo puedo calcular imaginaos que se ingresa del pago a cuenta un 10% si yo el año anterior de enero a marzo gané 100 realizo un pago a cuenta ahora del 10% de 100 ingresaría 10 porque tomo como referencia los datos del año anterior y no tengo obligación de tener que revisar lo que he ingresado este año ese es con el sistema 1 que es el que tienen la mayoría de las empresas pero hay otro sistema que es el mirar lo que yo he ingresado de enero a marzo y hacer el 10% de eso yo el año pasado tuve un año normal ingresé 100 de enero a marzo este año ojalá hubiera tenido un ingreso un año normal hubiera ingresado igualmente 100 pero se dio la situación de que fue el coronavirus cerraron las empresas y dejé de ingresar en lugar de ingresar 100 ingresé 70 según el cálculo si tomo como referencia el año anterior tendría que ingresar 10 pero cambiando el sistema de pago fraccionado de cálculo del pago fraccionado optando por la otra modalidad como ingreso el 10% de los ingresos en lugar de ingresar esos 10 respecto a los 100 que gané el año anterior ingresaría 7 porque ingreso el 10% de los 70 que he ganado este año este cambio en el sistema de cálculo hay que realizarlo todos los años en el mes de febrero pues en este caso este año la crisis ha dado después de febrero y hay muchas empresas que tendrían que realizar ahora el pago fraccionado respecto a los ingresos del año anterior lo cual no es real porque este año han tenido unos ingresos muy diferentes porque han tenido que cerrar los comercios lo que ha habilitado el gobierno es que se permita el cambiar la modalidad de cálculo del pago fraccionado de un sistema a otro de forma voluntaria única y exclusivamente aquellas empresas que así lo decidan ahora en este plazo no es el plazo reglamentario el plazo ordinario que es en el mes de febrero sino que dada la situación y para no provocar que la gente adelante un impuesto que realmente no es un ingreso que haya recibido que ha recibido mucho menos de ingreso puedan modificar este sistema de cálculo más medidas fiscales que ha tomado el gobierno bueno pues otra medida fiscal que ha tomado el gobierno que de hecho fue una de las primeras que tomó y que en un inicio consideraban que era suficiente pero luego tuvieron que adaptar las demás es el aplazamiento de deudas el aplazamiento de deudas con qué condiciones bueno pues el primer requisito fundamental y básico es que no aplica a las grandes empresas todas aquellas empresas cuya cifra de facturación de facturación insisto ingresos no beneficio del año anterior sea superior a 6 millones de euros no les aplica esta medida las grandes empresas siguen teniendo que pagar sus impuestos como los han pagado siempre no pueden aplicar este beneficio fiscal en cambio las pequeñas y medianas empresas incluidos los autónomos tienen derecho a solicitar este sistema de aplazamiento especial el aplazamiento denominado COVID-19 bueno pues este aplazamiento consiste en que puedes solicitar un aplazamiento de las deudas tributarias que tengas que se originen en los modelos en los impuestos que tenías que ingresar ahora con un límite cuantitativo que son 30.000 euros mucho cuidado que son 30.000 euros en total todas las deudas todos los impuestos es decir 30.000 euros por obligado tributario no 30.000 euros de IVA 30.000 euros de retenciones 30.000 euros de pago fraccionado no no 30.000 euros por la suma de todo mucho cuidado que al principio la gente creía que era 30.000 euros de cada cosa y no es así es 30.000 euros en total hasta 30.000 euros yo puedo solicitar un aplazamiento y me dicen que me lo van a conceder con las siguientes condiciones me dan un aplazamiento a seis meses es decir tengo que pagar dentro de seis meses es mucho cuidado aplazamiento no fraccionamiento es decir lo pago todo de golpe a los seis meses con el beneficio de que de esos seis meses los tres primeros no me cobran intereses es decir me permiten una moratoria en el pago de seis meses con la ventaja adicional de que el mes uno el mes dos y el mes tres no voy a pagar intereses por ese retraso esto es una gran ventaja porque muchas empresas no tenían tesorería para poder hacer frente al pago de los impuestos y al final la realidad es que muchas empresas si tengo que decidir el poder pagarle al trabajador que tiene que dar de comer a su familia y pagar su hipoteca o el pagar los impuestos pues evidentemente muchas empresas deciden pagar al trabajador y al final el impuesto no lo puedes pagar y si no lo pagas te implica que no tengas que pagar solamente ese impuesto sino que luego te vienen unos recargos y el impuesto se acaba multiplicando y tienes que pagar muchísimo más de lo que hubieras pagado en un principio de esta forma este aplazamiento lo que te permite es pagar dentro de seis meses pero hay una cuestión que no está publicada en la norma pero que hay que tener conocimiento de ella la picaresca en cierto modo aunque no es picaresca la norma la legislación lo permite que es a mí me dan el aplazamiento a seis meses y me dan tres meses sin intereses si yo quiero el mes tres puedo pagar la deuda y no pagar intereses es decir me permiten pagar dentro de seis meses y me dicen que de esos seis tres no pago intereses pero nada me impide pagar la deuda completa antes de que pasen los seis meses de forma que conseguiría un aplazamiento realmente a tres meses sin pagar ningún tipo de interés vale al solicitarlo tienes que solicitar seis porque la medida marca que es un aplazamiento seis meses pero posteriormente una vez que solicitas y te conceden el aplazamiento tú en cualquier momento puedes pedir pagar antes la agencia tributaria nunca te rechaza el pagar antes ellos recibir dinero están encantados así que eso no es ningún problema por lo tanto si tú decides previamente a que llegue ese plazo de los seis meses esa moratoria realizar el pago puedes llegar incluso a tener ese aplazamiento sin pagar ningún tipo de interés porque en los tres primeros meses no tienen intereses de igual modo en el ámbito tributario existe otra medida existe otra medida una medida referente a los procedimientos tributarios muchas empresas ojalá no sea ninguna de vosotros ni de las que conocéis estaban en procedimientos de comprobación tributaria en procedimientos de gestión tributaria en procedimientos de inspección tributaria estos procedimientos tienen unos determinados plazos unos plazos de que te mandan la típica carta de Hacienda que te asusta y te dan 10 días para entregar pues copia de tus facturas o para explicar por qué has tenido este gasto o por qué este gasto es deducible o por qué no declaraste este ingreso las comprobaciones que hace Hacienda a veces aleatoriamente a veces porque no les cuadran los datos esos plazos con el estado de alarma y el confinamiento al final se dificultaba mucho el poder cumplirlos si a mí me dan ahora mismo a una empresa normal le dan 10 días para aportar todas las facturas de los ingresos de hace 3 años cuando estás encerrado en tu casa y no puedes ir a tu tienda a coger las facturas escanearlas y entregárselas a Hacienda pues realmente me provocan un problema lo que hicieron fue ampliar estos plazos ampliar estos plazos permitiendo en un primer momento que todos los plazos que vencieran y que se hubieran notificado antes del estado de alarma en lugar de vencer en el momento en que se calculase con ese plazo de 10 días 15 días o lo que correspondiese según el tipo de procedimiento te permitían contestar y facilitar información hasta el 30 de abril y todos aquellos vencimientos es decir todos aquellos requerimientos cuya finalización del plazo de esos 10 días por ejemplo finalizasen después de decretar el estado de alarma lo alargaban hasta el 20 de mayo al final como el estado de alarma pues se ha prolongado y ha ido más allá el decreto el real decreto que aprobaron el martes amplió todos estos plazos tanto unos como otros al 30 de mayo ¿qué significa esto? que cualquier requerimiento de la agencia tributaria que hayamos recibido antes o durante el estado de alarma tenemos como mínimo para contestarlo hasta el 30 de mayo es decir no tenemos por qué aportar ningún tipo de documentación y si no lo hacemos no nos van a sancionar por ello hasta el 30 de mayo si el plazo que nos dan legalmente imaginaos que nos daban un mes para entregar las facturas vence más allá del 30 de mayo se puede aportar más allá del 30 de mayo o sea este plazo es mínimo el plazo que te dieran lo alargan al menos hasta el 30 de mayo si iba más allá pues más allá y hay que tener en cuenta que este plazo no es única y exclusivamente para los requerimientos sino que era también para los pagos si a ti previamente te habían hecho una comprobación y habían considerado que ingresaste imaginaros 5.000 euros de menos ingresaste 10 y tenías que haber ingresado 5 te liquidaron por esos 5 y esos 5 te dan un plazo para pagar un plazo que marca la ley si ese plazo vencía durante el estado de alarma lo han alargado igualmente y no tienes que pagar hasta el 30 de mayo en conclusión todos los vencimientos que se hicieran tanto efectos de presentar documentación realizar alegraciones etc. etc. como de pago que se hayan producido durante el estado de alarma para facilitar el que la gente pueda atenderlos y no incumpla y sea sancionado por ello los han extendido los han alargado ahora mismo hasta el 30 de mayo si la situación se sigue prolongando posiblemente lo alarguen más allá esto es una medida relativa a la agencia estatal de la administración tributaria a lo que denominamos hacienda pero el real decreto también ha modificado estos plazos a efectos autonómicos y de los ayuntamientos realmente no tiene competencia el gobierno para modificar estos plazos cada comunidad autónoma o cada ayuntamiento tendría que hacer su regulación propia de hecho algunas lo han hecho marcando estos plazos pero el gobierno ha decidido alargarlo a efectos de todos y aunque no tiene competencia nosotros como ciudadanos evidentemente nos fiamos del gobierno en este caso sí y lo aplicamos por lo tanto salvo que se considere que la norma es nula lo cual no creo que suceda porque beneficia a los ciudadanos todos los plazos tanto de la agencia estatal de la administración tributaria es decir la hacienda estatal como de las administraciones tributarias autonómicas o municipales quedan extendidos al menos hasta el 30 de mayo tenerlo en cuenta ojalá ninguno no tengáis ninguna comprobación o ningún problema con hacienda pero si lo tenéis que sepáis que tenéis un poquito más de plazo para poder hacer lo que os pide más medidas que hemos tenido más medidas que se han implementado con la cuestión del coronavirus con la crisis sanitaria y el estado de alarma bueno pues como conoceréis todas las empresas tienen que aprobar todos los años al igual que presentan sus impuestos presentan unas cuentas anuales en el registro mercantil unas cuentas que recogen pues los ingresos y los gastos de la sociedad en el año anterior cuál es el balance cuáles son los activos los pasivos el patrimonio neto pues todo lo que refleja la contabilidad de la empresa las cuentas anuales el plazo que la ley establece para formular estas cuentas anuales son los tres primeros meses una vez que finaliza el ejercicio esto es las empresas que tienen un ejercicio de año natural de enero a diciembre tenían que formularlo hasta el 31 de marzo como la gran mayoría inmensa de las empresas siempre apura al último minuto la gran mayoría inmensa de las empresas lo iba a hacer precisamente los últimos días de marzo que es cuando empezó el estado de alarma e impidió que muchas de las empresas que cumplieran debidamente con esta obligación lo pudieran hacer ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? pues ha ampliado este plazo y ha ampliado este plazo al punto de que no únicamente suspende el plazo de esos tres meses que luego ese plazo de tres meses de formular inicia otro plazo de tres meses para aprobar porque al final tiene que estar todo hecho antes del 30 de junio sino que lo que han hecho es aprobar un nuevo plazo por el cual dan cuatro meses desde que finalice el estado de alarma en el momento en que finalice el estado de alarma por así decirlo se pone la cuenta cero y empiezan los plazos y empiezan y te dan cuatro meses de forma que este año las cuentas la formulación y en su caso la aprobación de las cuentas anuales de la gran mayoría de las empresas se va a retrasar y no se va a dar en los plazos ordinarios que es en el primer semestre del año hasta el 31 de marzo formular hasta el 30 de junio aprobarlas sino que con la situación que hay se va a alargar y va a ir más allá incluso de verano esto no impide hay que tenerlo muy en cuenta que todas aquellas empresas que consideren que lo quieren hacer antes o que ya lo hayan hecho se lo impidan en absoluto si lo quieren hacer lo quieren formular aprobar presentar y validar lo pueden hacer libremente esto amplía el plazo da más plazo pero es libre cada empresa el decidir retrasarlo y acogerse a esta ampliación de plazo o hacerlo en los plazos legalmente establecidos sin ningún tipo de problema es decir es completamente voluntario si lo quieres lo haces en el plazo normal y si no no te va a perjudicar el que lo hagas posterior de igual modo y relacionado en cierta manera con estas cuentas anuales todas las empresas se tienen que reunir al menos una vez al año en junta de socios o junta de accionistas para aprobar las cuentas anuales y para tratar los temas que consideren oportunos respecto a la empresa estas juntas normalmente en la mayoría de las empresas sobre todo en las pequeñas y medianas empresas se hacen de manera presencial pues se juntas en una sala tomas las decisiones se firma un acta y etc con la situación ahora de encierro cada uno en su casa evidentemente pues no nos podemos juntar porque no podemos salir de casa y porque no recomiendan estas reuniones entonces las grandes empresas sí que tienen sistemas telemáticos para poder celebrar estas juntas pero el resto de empresas no tienen estos sistemas habilitados o aprobados en sus propios estatutos en su norma interna reguladora para poder realizarlo ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? ¿cómo ha modificado la legislación? pues ha modificado la norma para dar dos opciones aquellas empresas que quieran o que deban reunirse pueden hacerlo con dos alternativas alternativa una hacerlo por videoconferencia o por una conferencia telefónica siempre y cuando se pueda acreditar quién es la persona que está al otro lado es decir no sirve que yo llame y diga que soy Mariano Rajoy porque evidentemente no lo soy tengo que acreditar que quien está hablando es esa persona bien porque el resto de miembros le conozcan y así lo acrediten o bien mediante algún método de identificación y se puede hacer la reunión plenamente válida esa junta de socios esa junta de accionistas esa celebración del consejo de administración de manera telemática aun y cuando los estatutos no lo regulasen si lo regulaban los estatutos lo has podido hacer siempre pero te añaden esta modalidad para hacerlo aun cuando los estatutos no lo regulasen opción dos hacer la reunión por escrito hacer la reunión por escrito de manera que se realice una propuesta por escrito cada uno vote por escrito y haya un miembro que en este caso sería el secretario que recoja todos los votos todas las decisiones y lo junte en el acta es decir cada uno hace sus aportaciones por escrito por su lado y hay uno que lo reúne por lo tanto de esta forma no se bloquea la actividad societaria o mercantil de las empresas pudiendo dar alternativas para todas aquellas empresas que necesitan reunirse o que por la cuestión que sea quieran reunirse especialmente en muchas empresas han tenido que darse situaciones de tener que reunirse para inyectar liquidez a la empresa porque por la situación de crisis económica necesitaban los socios meter dinero para que la empresa pudiera subsistir y no tuviera que irse a la quiebra puedan hacerlo y puedan hacerlo sin necesidad de reunirse presencialmente ya que la normativa de la crisis sanitaria pues impide hacerlo en la actualidad más medidas que hemos tenido pues esta medida es referente al arrendamiento de los inquilinos el gobierno ha sacado una medida para permitir el aplazamiento del alquiler vamos a ir un poco más acelerado que nos hemos entretenido mucho con las otras medidas y si no nos va a dar tiempo a preguntar si queréis ¿quién puede pedir el aplazamiento del alquiler? bueno pues esta medida va enfocada a aquellos que son inquilinos como sabéis ha habido una medida que fue de las primeras que sacaron también relativa a las hipotecas una medida relativa a las hipotecas la cual permitían una llamada moratoria de las hipotecas ¿qué significa la moratoria de las hipotecas? que aquellos deudores hipotecarios es decir aquellos propietarios que tenemos una casa y tenemos que pagar la hipoteca nos permitían que la cuota de ese mes en lugar de pagarla ese mes nos la quiten nos la quiten y significa que no tenemos que pagarla en absoluto lo que hacen es que nos amplían el préstamo durante un mes es decir en lugar de pagar imaginaros que durase seis meses el préstamo en lugar de pagar de marzo a septiembre lo que voy a pagar es de abril a octubre no significa que no vaya a pagar esa cuota ni mucho menos no penséis que la moratoria de las hipotecas ni en este caso el aplazamiento de los alquileres implica no pagar implica pagar pero más tarde pero en todo caso hay que pagar eso tenerlo en cuenta que nadie elimina en la moratoria de las hipotecas la cuota que no tengas que ingresar la hora no significa que el préstamo hipotecario dure un mes más y esa cuota la pagues al final vale pues en el caso de las hipotecas es más o menos sencillo que es que te alargan el plazo del préstamo un mes y en lugar de pagarlo ahora pues se traslada por así decirlo al final del préstamo no pago ahora pero lo pago después en el caso de los alquileres la medida es parecida pero no es exactamente lo mismo ¿quién puede acceder a esta medida de los alquileres? pues hay que acceder a aquellas personas las que estén en situación de desempleo que estén dentro de un ERTE que hemos visto antes que hayan reducido su jornada por motivo de cuidado de mayores o menores o en el caso de ser empresario que hayas tenido una pérdida sustancial de los ingresos si se cumplen estos requisitos puedes acceder a aplicarte esta medida de aplazamiento del alquiler hay que tener en cuenta que hay que estar en una situación de vulnerabilidad económica es decir aquellos arrendatarios que además de estar en alguna de las situaciones anteriores es decir desempleo ERTE haber reducido la jornada o un empresario con pérdida sustancial de ingresos tengo que tener un problema real económico un problema de tesorería una vulnerabilidad económica ¿qué se entiende que estás en vulnerabilidad económica? aquellos que en el conjunto de los miembros de la unidad familiar es decir no únicamente una persona sino todos los miembros de la familia que conviven padre madre y en su casa o hijo si trabajan tienen que tener como límite que no cobren entre todos ellos insisto la unidad familiar más de tres veces el IPREM que en este caso son unos 1614 euros que es un indicador de no es el salario mínimo sino que es otro indicador que es el indicador público de rentas efectos múltiples mensual como el ingreso que considera las administraciones públicas que es el mínimo que tiene que tener cualquier persona para poder subsistir y los ingresos no superan tres veces este 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 marcador por así decirlo es decir si los ingresos no son mayores de 1614 euros al mes por toda la unidad familiar cumpliríamos el requisito además en el caso de por cada hijo al cargo o por personas mayores nos van incrementando un poquito a poco este límite además tienes que cumplir el requisito de que el alquiler más los gastos y los suministros es decir la luz el agua el gas etc sea superior a los ingresos netos de la unidad familiar en un 35% el alquiler supone imaginaos que pagamos 100 euros de alquiler pero cobramos 1000 euros de prestación por desempleo pues evidentemente cobrando 1000 euros de prestación por desempleo y teniendo que pagar solo 100 euros de alquiler puedo pagar perfectamente el alquiler no me encuentro en una situación de vulnerabilidad económica o no tan grave como para poder tener que acogerme a esta medida en cambio si cobrando 1000 euros de desempleo tengo que pagar 800 euros de alquiler evidentemente si pago el alquiler ese mes mi familia no come porque no me da para comer y pagar la luz el gas el agua pues los recibos cualquier cuestión entonces está el requisito de situación de desempleo situación de ERTE reducción de jornada o empresario que reduce ingresos no tener la unidad familiar unos ingresos superiores a los 1614 euros y además que el alquiler y los suministros sean más de un 35% de los ingresos que tenemos por otro lado por supuesto que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea propietario de una vivienda si yo tengo una vivienda pues mira a lo mejor no puedo pagar el alquiler pero me voy a vivir a mi casa evidentemente por lo tanto es como requisito lógico que si no pago el alquiler es porque no tengo alternativa es lo que se busca con estas medidas no que la gente se aproveche la medida sino que realmente quien se aproveche de ella quien la pueda aplicar sea gente que está realmente en una vulnerabilidad económica ¿cómo se acredita esta vulnerabilidad económica? si estoy en desempleo pues con un certificado del paro si estoy en cese de actividad por ser autónomo pues con un certificado de hacienda en el cual se reconozca ese cese de actividad ¿cómo demuestro el número de personas que viven en la vivienda que componen la unidad familiar? pues se demuestra con el libre de familia con el certificado de empadronamiento y si quiere aplicar aquellos porcentajes de incremento para el caso de los niños pues lo demuestro con el libre de familia para el caso de los discapacitados lo acredito con una declaración de discapacidad que suelen emitir las comunidades autónomas de igual modo como hemos visto había un requisito que era que ninguno de los miembros de la unidad familiar tenga una vivienda en propiedad ¿cómo acredito que no tenga una vivienda en propiedad? sacando un certificado en este caso una nota simple del registro de la propiedad el registro de la propiedad tú puedes decir sáqueme el listado de inmuebles que hay en mi nombre si a mi nombre no hay ningún inmueble pues me dan un papelito donde dicen que no tengo ningún inmueble a mi nombre y de esa forma acredito que cumplo los requisitos para poder acceder a este aplazamiento de los alquileres esta moratoria ¿qué plazo tengo para solicitarlo? pues los inquilinos que cumplan todos y cada uno de estos requisitos tienen un plazo que va desde el 2 de abril hasta el 2 de abril que si alguno está en esta situación tener en cuenta que quedan apenas 10 días para solicitarlo ¿quién puede aplicar el aplazamiento? este aplazamiento de los alquileres los grandes tenedores tenéis que tener en cuenta que de hecho a raíz de la crisis se ha dado mucha más publicidad a esto que hay dos situaciones respecto a los propietarios que alquilan casas en muchos casos se dice uy es que mi casero mi casero abusa porque es que al final pues es una gran empresa un fondo buitre que se aprovecha y que no le pasa nada porque cobre la renta después o no le pasa nada si me bajas la renta sí hay grandes tenedores que es lo que se llama aquellos titulares personas físicas o personas jurídicas que tengan 10 inmuebles o más o más de 1500 metros cuadrados en inmuebles pero también hay pequeñas familias que al final viven de ese alquiler hay en muchos casos personas mayores que pagan su residencia de ancianos con el alquiler de su casa en la que vivían a través de lo que pagan los inquilinos por el alquiler de su casa con ese ingreso pagan la residencia de ancianos que es su forma de subsistir por lo tanto hay que diferenciar las medidas y ese aplazamiento porque evidentemente si se concede el aplazamiento a un inquilino cuyo casero es una de estas personas mayores que tienen que pagar la residencia de ancianos la residencia de ancianos no va a retrasar el pago de su mensualidad de ese anciano entonces el anciano se queda en la calle y sin comida entonces hay que tener ese punto medio en las medidas económicas para que evidentemente beneficien aquellos inquilinos que tienen una vulnerabilidad económica pero no perjudiquen y suponga una vulnerabilidad económica grave para los arrendadores para los propietarios por lo tanto la medida se bifurca como en dos partes para los grandes tenedores lo que decíamos quien tiene más de 10 inmuebles o quien tiene más de 1500 metros cuadrados de inmuebles en este caso pueden reducir el alquiler un 50% es decir en lugar de tener que pagar el alquiler entero pague solo la mitad en este caso pago solo la mitad la otra mitad me la perdonan aquí sí que hay una quita hay un descuento por así decirlo el 50% restante no tendría que pagarlo o bien me aplacen el pago del alquiler me aplacen el pago del alquiler pero ahí sí lo tendría que pagar entero en el caso de las grandes de los grandes tenedores de las empresas que tienen muchos inmuebles y son los caseros existen esas dos opciones en el caso del resto es decir los pequeños propietarios si el arrendador y el arrendatario es decir si el casero y el inquilino no llegan a un acuerdo voluntario existe un sistema de ayudas públicas para que el inquilino pueda pedir un préstamo que financie el pago de ese mes de alquiler esas ayudas te dan un préstamo porque al final insisto que lo tienes que pagar nadie te lo regala te permite un plazo de devolución de hasta 6 años para poder pagar un máximo de 6 mensualidades de renta es decir yo tengo que pagar el alquiler mi casero necesita el dinero es un como decíamos un anciano o una familia que alquila su casa y se ha tenido que mudar a otra residencia porque han trasladado un miembro de la unidad familiar en el trabajo o cualquier cuestión similar y realmente necesitan ese ingreso es decir no es especulativo por así decirlo en ese caso como yo le tengo que pagar porque él realmente necesita el dinero para poder subsistir y yo soy el inquilino y tengo obligación de pagar porque estoy usando el inmueble lo que hacen es que me ayudan a conseguir yo el dinero me da a mí la administración pública en este caso a través del ICO un préstamo para que yo pague al arrendador todos estén pagados todo esté resuelto y quien pone el dinero de momento temporalmente es el gobierno el gobierno adelante de ese dinero me da el préstamo que yo tendré que devolver prestándome un máximo de 6 mensualidades durante un plazo máximo de 6 años en máximo 6 años tengo que haber devuelto la totalidad de la renta que tenía que haber pagado esa es la medida relativa al alquiler crisis evitaria crisis económica estado de alarma ¿cómo afecta todo esto a nuestra economía? ¿en qué nos va a afectar? en nuestro dinero nuestros ingresos nuestros gastos nuestro día a día el poder alimentar a nuestra familia el tener que pagar el alquiler el recibir el salario o no perder el empleo el salario de empleo suspendido por un ERTE todo lo que afecta a la economía familiar por un lado y por otro lado si somos empresarios emprendedores autónomos pequeñas empresas ¿cómo nos afecta nuestra empresa? supone la ruina del negocio ¿tengo que cerrar? ¿cómo pago a los empleados? ¿cómo pago los impuestos? ¿cómo pago el alquiler de la tienda? ¿qué ayudas tengo? ¿me voy a recuperar? ¿cuándo va a acabar esto? ¿cuándo va a acabar esto? todas las cuestiones que afectan a la economía empresarial bueno pues vamos a verlo en dos partes primero la economía familiar desde el punto de vista de ciudadano consumidor como cualquiera de nosotros absolutamente todos tenemos una economía familiar incluso aquellas personas que la familia pues es el solo porque al final tiene unos ingresos y unos gastos y tiene que ver cómo administrarse y por otro lado después veremos el punto de vista de las empresas el punto de vista personal el hogar la economía familiar por un lado tenemos los ingresos los ingresos pueden provenir del salario que podemos mantener nuestro empleo seguir trabajando con absoluta normalidad en el aspecto económico recibimos el mismo salario que recibíamos antes por lo tanto no tenemos ninguna variación en cuanto a los ingresos podemos haber tenido una reducción de salario puede ser que el salario por ejemplo hubiera una parte variable que va en función de las ventas y ahora como no se producen ventas pues no tengo ese salario variable no tengo ese ingreso o puede ser que haya haya habido un acuerdo con el empresario de que me he tenido que reducir el sueldo porque si no pues el empresario tenía que cerrar la empresa y para que no me despidiera pues hemos acordado reducirme el sueldo podría ser otra opción y tenemos la opción de que se haya acabado el salario no se hayan despedido no se han despedido no tengo ingresos de salario no tengo trabajo esas tres situaciones se pueden dar respecto al salario en el caso de que nos hayan despedido o nos hayan suspendido el empleo el contrato de trabajo el expediente de regulación temporal de empleo el ERTE que no es un despido insisto de nuevo es una suspensión de la relación laboral sigo siendo trabajador de esa empresa solo que se suspende la relación laboral yo no presto servicios y ellos no me pagan pero yo sigo siendo empleado y cuando esto acabe volveré a mi puesto de trabajo absolutamente con las mismas condiciones que tenía antes si las quieren cambiar tendrán que seguir otro procedimiento para adecuarlas pero mi derecho es volver con las mismas condiciones accedo a una prestación por desempleo en el caso de ese expediente de regulación temporal de empleo se llama prestación por desempleo y es muy lioso esto pero en realidad no estoy desempleado como digo está suspendida la relación de trabajo por lo tanto accedo a una prestación pública esa prestación pública hay que tener en cuenta que es de un 70% de lo del salario base que venía cobrando de la contingencia de las contingencias comunes por las que venía cotizando anteriormente por lo tanto en ningún caso la prestación que recibo por desempleo o por el ERTE va a ser mi salario completo por lo tanto siempre y en todas las situaciones voy a tener una reducción de ese salario y además hay que tener en cuenta otra matización hola Carolina veo que me has hecho una pregunta vale un segundito ahora resolvemos la pregunta al final porque va con el tema anterior así seguimos con esto vemos las preguntas al final tenemos que tener en cuenta además que esa prestación es del 70% de lo que yo venía cobrando antes pero además de ser el 70% tiene un límite cuidado si yo antes cobraba 5.000 euros ahora mi prestación que paga el Estado no va a ser del 70% de 5.000 euros no no hay un límite que para las personas que no tienen hijos son 1.089 euros brutos al mes o sea tener en cuenta que aquí la gente tampoco se hace rica con esa prestación que todo tiene un límite y hasta los grandes directivos los grandes trabajadores que recibían un salario muy elevado la situación de ERTE no se reduce solo el 30% sino que puede dar lugar a que la comparativa sea sustancial o por otro lado seguimos con la economía familiar y vamos acelerando que no nos queda mucho tiempo puedo recibir como ingreso la indemnización por despido si me han despedido me tienen que pagar indemnización mucho cuidado la situación actual no significa en ningún caso que no paguen indemnización tener en cuenta que el gobierno entre comillas porque no es la palabra correcta prohibió los despidos ¿qué significa que prohibió los despidos? pues simplemente que limitó el derecho de las empresas de poder de poder finalizar la relación laboral excusándose en la situación del coronavirus obligándoles a que se fueran a los ERTE pero un despido disciplinario o un despido improcedente lo podían realizar en cualquier caso si hay despido y no es por culpa mía por supuesto hay indemnización tienes derecho a indemnización puede ser que tengas que reclamarla judicialmente y la cobres después puede ser pero todo el mundo tiene derecho a indemnización si le despiden salvo que sea por culpa del trabajador si es un despido disciplinario por ejemplo porque me han pillado robando una tienda evidentemente ahí te vas sin nada es culpa tuya encima no vas a curar pero en el resto de casos la situación económica no significa que me pueda quedar sin indemnización si me despiden insisto despido no ERTE el ERTE no es un despido es una suspensión de la relación laboral estos son los ingresos bien mantener el salario bien reducirlo bien recibir una prestación o bien recibir una indemnización si me despiden si me despiden y además tengo cumplido los requisitos para cobrar el paro recibiré la prestación por su empleo o sea que en cierta medida si antes tenía ingresos es muy difícil que ahora mismo no tenga ningún ingreso probablemente tendré menos pero algún ingreso tendré por otro lado economía familiar hemos visto lo que entra los ingresos pero tenemos los gastos tenemos el gasto de arrendamiento como hemos visto en el arrendamiento hay una medida para poder aplazarlo pero hay que cumplir muchos requisitos y que no en todos los casos se cumplen por lo tanto mantenemos el gasto del arrendamiento en el caso de que tengamos una hipoteca mantenemos el gasto de la hipoteca si cumplimos determinados requisitos tenemos esa opción también de la moratoria de las hipotecas que significa pagarlo más adelante pero hay que cumplir los requisitos seguimos pagando los suministros de la casa tenemos que pagar el agua tenemos que pagar la luz tenemos que pagar el gas si somos propietarios tenemos que pagar la comunidad de propietarios este gasto seguimos teniéndolo además hay que tener en cuenta que el hecho de estar todo el día encerrados en casa significa que necesariamente consumo más luz yo anteriormente si me estaba 8 horas en la oficina durante esas 8 horas no estaba puesta la televisión no estaba puesta la música no estaba puesto el ordenador no encendía el microondas para calentarme un vaso de leche por lo tanto probablemente los recibos de la luz de las viviendas estos meses sean muy superiores y sea un gasto mayor incluso que el que teníamos anteriormente pero tenemos también otras vertientes en los gastos tenemos el transporte si no salgo de casa no me gasto dinero en transporte no me gasto en el alguno transporte no me gasto en el metro y no me gasto en gasolina por lo tanto algo positivo tiene es un gasto que me ahorro y tenemos el gasto del ocio evidentemente si están cerrados los restaurantes los cines los teatros las discotecas y no me dejan salir de casa no gasto en ocio pues puedo pedir comida a domicilio por supuesto pero el gasto en ocio va a ser mucho menor sustancialmente por lo tanto la economía familiar hay que ponderar esto y hay que hacer una estimación mantengo los ingresos o los reduzco mantengo algunos gastos como es el arrendamiento la hipoteca mantengo algunos como los suministros e incluso en algunos casos como puede ser la electricidad los incremento pero reduzco otros cada uno sabe lo que gana cada uno sabe lo que gasta o hace una estimación de lo que puede reducirse sus ingresos en función de la situación de su empresa y de lo que pueden reducirse sus gastos en función de los consumos o lo que esté habituado su nivel de vida y tendrá que hacer sus números ¿nos afecta la economía familiar la situación? por supuesto nos afecta pero tampoco nos busquemos el estar todo el día llorando porque hay cosas positivas por así decirlo nos ahorramos en unas cosas que no gastamos por supuesto no gastamos en ocio pero tampoco lo disfrutamos eso también es cierto pero bueno al final si conseguimos encontrar ese punto de ponderación de reducir lo que me gastaba en transporte lo que me gastaba en ocio si estoy en una verdadera situación de vulnerabilidad conseguir acceder al aplazamiento de los arrendamientos o a que me hagan la mora en las hipotecas y los ingresos aunque se me reduzcan bien porque pierda esos variables que tengo en mi salario bien porque hagan un expediente de regulación temporal de empleo y cobre la prestación que es un 70% reducida o bien porque me despidan y cobre el paro que también será menos que el salario hay que buscar cada uno con sus números el punto de equilibrio para poder subsistir al final lamentablemente no lo podemos evitar y hay que salir adelante por lo tanto hay que buscarse la vida y hacer maravillas como vemos ahí en la imagen para que la economía familiar salga adelante y todos podamos subsistir ¿qué pasa con la economía empresarial? bueno pues la economía empresarial en cierto modo funciona como una familia es así por un lado tenemos los ingresos los ingresos que las empresas pueden tener o hacer ingresos porque no se hayan obligado a cerrar un restaurante si está cerrado evidentemente no tiene ningún ingreso deja de recibir ingresos y en la cuenta de pérdidas y ganancias ingresos cero gastos ahora veremos que se mantienen al final sí o sí estoy perdiendo dinero tengo que pagar cosas cuando no tengo ingresos o en el mejor de los casos las empresas que sigan funcionando la mayoría el 99,9% de las empresas van a tener reducción de ingresos bien porque ahora me dedica a un sector en el que haya menos consumo porque la gente tiene menos dinero menos salario como hemos visto anterior la economía familiar tiene que reducir gastos por lo tanto al final las empresas reducen ingresos o bien directamente porque tengas que reducir los precios porque para conseguir vender tengas que bajar los precios porque si no la gente no te compra por lo tanto reducción de ingresos en la mayoría de las empresas que hay casos excepcionales si hay empresas en las que ahora puedan tener un aumento de ingresos pues sí realmente hay empresas en la que la crisis puede tener un aumento de ingresos las universidades que dan formación online probablemente ahora vendan muchos más cursos las empresas que se dedican única y exclusivamente al reparto a domicilio como pueden ser restaurantes de reparto a domicilio Just Eat Globo Delivero o los supermercados en la vertiente de reparto a domicilio Amazon por ejemplo con la situación actual pues tendrá muchas más ventas las farmacias las farmacias sí las farmacias tendrán más ingresos porque la situación ahora es que se venden mucho más evidentemente hay determinados sectores que entiendo que no se aprovecharán de la situación tenemos otra pregunta de otra compañera bueno ahora la vemos pero aunque aunque tengan una situación de que no hayan cerrado y que no se aprovechen de la situación hay sectores que van a tener más ingresos pero la mayoría el 99% de la población la realidad de las empresas es que van a tener o cero ingresos o menos por la parte de los gastos tengo que pagar los gastos fijos si tengo un local alquilado tengo que pagar el local si tengo una hipoteca para mi tienda pues tengo que pagar la hipoteca si tengo empleados salvo que me acepten el ERTE por fuerza mayor y elimine todos los costes tengo que pagar los salarios tengo que pagar las cotizaciones tengo que pagar los impuestos tengo que pagar determinadas materias primas un almacén que tenía para guardar las cajas de los productos hay muchos gastos que tengo que pagarlos de igual por lo tanto en las empresas los costes o se mantienen aumentar no deberían aumentar pero en la mayoría se mantienen resultado en las empresas menos ingresos mismos gastos pérdidas la realidad es que las empresas sufren pérdidas tienen algunos los centros para subsistir no las empresas tienen la opción de conseguir liquidez conseguir préstamos insisto préstamos nadie les regala nada el gobierno no regala nada presta el dinero después hay que devolverlo hay que tener mucho cuidado es un endeudamiento al futuro tanto los aplazamientos de la seguridad social como los aplazamientos de los impuestos como los préstamos que están dando para inyectar liquidez en las empresas lo que hacen es posponer el pago pero hay que pagarlo nadie te regala y te evita pagar los impuestos ni las cotizaciones ni el préstamo que te dan entonces hay que tener en cuenta a la hora de analizar la economía de la empresa y analizar la viabilidad de la empresa porque directamente si mi empresa no tiene ingresos sigo teniendo los mismos gastos y al final cojo un préstamo que tengo que pagar dentro de seis meses y dentro de seis meses la realidad es que aunque todo fuera maravilloso y volviera como antes no voy a poder pagar los gastos que tengo ese mes y además el préstamo que he tenido igual no merece la pena coger el préstamo y merece más la pena cerrar la empresa es así de triste pero es cierto por lo tanto hay que analizar la economía empresarial detenidamente que a día de hoy con lo que me prestan consiga pagar mis obligaciones hay que tener en cuenta que lo que me han prestado lo tengo que devolver después por lo tanto antes de pedir un préstamo y de coger dinero temporalmente porque lo tengo que devolver hay que valorar si después lo voy a poder devolver y cómo y no firmar unas condiciones que posteriormente no vaya a poder cumplir por lo tanto la realidad es que la situación de las empresas es muy complicada va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en su momento con la crisis económica de 2008-2012 muchas empresas pequeñas no podrán subsistir ¿por qué? porque se generan unos gastos se reducen los ingresos que provocan que se generen unas deudas que luego no puedo pagar y al final la empresa acaba desapareciendo es triste pero es así ¿soluciona todo esto? pues bueno hay una propuesta de apoyo a la economía por parte de algunos economistas ¿la soluciona completamente? no no hay ninguna solución maravillosa que resuelva todo pero bueno podría ser una propuesta que esté encima de la mesa y que de una forma u otra puede llevarse a cabo y puede solventar algunas cuestiones ¿en qué consiste? bueno pues consiste en lo que llaman el helicóptero monetario es parecido a los que habéis visto la serie de la casa de papel el helicóptero que aparece por Madrid lanzando billetes desde el aire a la gente y se produce un ciclo que veis en la diapositiva empezamos por arriba de la flecha que está justo arriba del centro hacia la derecha se mete dinero en la economía en este caso el símil que no tiene por qué ser así es que un helicóptero lanza dinero en la fábrica de billetes imprime millones de billetes millones de euros y los lanza al público por lo tanto los ciudadanos reciben ese dinero y reciben ingresos tienen dinero fresquito en sus bolsillos ¿qué hace con ese dinero la gente? pues al final la gente se lo gasta porque lo necesario es activar la economía es que haya consumo si tú recibes el dinero pues al final en lugar de en lugar de comerte un ¿qué quiere decirte? una hamburguesa de un euro pues igual me como una pizza de seis euros y en lugar de comer una ensalada pues igual me pide una ensalada pero luego me pide un trocito de tarta y entonces consumes aumentas el consumo si las familias y los ciudadanos tienen dinero aumenta el consumo de las familias siguiente punto si aumenta el consumo de las familias aumentan los ingresos de las pequeñas empresas y de los autónomos si yo puedo comprar dos barras de pan en vez de una el paradero va a recibir el doble de ingreso porque he comprado dos barras en vez de una por lo tanto pequeñas y medianas empresas aumentan sus ingresos maravilloso al aumentar los ingresos las pequeñas y medianas empresas ese panadero necesita hacer el pan con algo necesita harina y necesita un horno y necesita levadura y necesita pagar electricidad por lo tanto hay mayor ingreso para los proveedores de los servicios para el harinero la materia prima para la compañía eléctrica que recibe un mayor consumo por el uso del horno y al haber un mayor consumo podrá contratar más empleados o podrá subir el salario de los empleados se mueve el dinero del dinero que cae del cielo a los ciudadanos de a pie de los ciudadanos de pie a los pequeños empresarios de los pequeños empresarios a los grandes empresarios y a los proveedores y de los proveedores y de todas estas empresas al final a pagar impuestos tanto el autónomo pequeña y mediana empresa como la gran empresa proveedor paga sus impuestos y al pagar esos impuestos ¿qué significa? que yo pagando ese impuesto le doy dinero al Estado por lo tanto al final ese dinero que el Estado ha cogido un helicóptero y lo ha lanzado por la calle le vuelve el dinero al Estado es un ciclo que activa la economía fomenta la economía y hace que todo el mundo se beneficie sin suponer un elevado coste ¿por qué no supone coste? la realidad si es los dienferos jamás va a volver ese ingreso al Estado el 100% porque yo el dinero que lanzo pues habrá gente que lo guarde y lo ahorre habrá gente que no lo consuma y en cualquier caso habrá dinero que se quede por el camino sí pero es que ese dinero con el enfoque que tiene esta propuesta económica del helicóptero monetario que es imprimir billetes y lanzarlo al Estado no le ha costado nada lo que le cuesta el papel por lo tanto no ha supuesto un coste esto dicho así puede parecer una locura y de hecho se montaría un caos en la sociedad si viene un helicóptero y se pone a lanzar billetes pero no es necesario que este modelo económico tan disparatado si queremos llamarlo así se produzca si en lugar de lanzar el Estado el dinero en billetes desde un helicóptero lo que hace es inyectar a unas familias que esas prestaciones en lugar de dar 5 den 10 que al autónomo en lugar de prestarle 5 le digan te presto 5 pero solo me tienes que devolver 4 que ese dinero se genere por parte del Estado y entre en las familias al final es parecido a las medidas que hubo con la anterior crisis económica que fueron muy criticadas que era el plan E que era al final inyectar dinero en la economía que hicieron un plan para fomentar la obra pública y con dinero público pues hicieron un montón de obras a lo largo de toda España algunas necesarias y otras que eran ridículas así es la realidad pero lo que se fomentaba era gastar dinero público para que llegara a las empresas generara empleo al generar empleo había salarios los trabajadores consumían llegaban las pequeñas empresas y se activaba la economía porque al final lo que funciona en la economía es que el dinero esté circulando pues sería algo parecido esta es una propuesta económica que desde mi punto de vista tiene sus aspectos complicados pero que sería una buena solución no es fácil hacerlo tenemos que tener en cuenta que además no tenemos en España plena libertad sobre el dinero que estamos en la Unión Europea y el dinero es el euro y el euro no lo controlamos en España lo controlamos a nivel comunitario por lo tanto habría que hacerlo en conjunto todos los países europeos y como bien sabemos hay algunos que no están de acuerdo pero bueno es una alternativa una forma de activar la economía es hacer llegar ese dinero al bolsillo de los ciudadanos si los ciudadanos tienen dinero en el bolsillo por un lado ahorrarán estamos de acuerdo y de hecho es lo que tienen que hacer ahorrar algo por si vuelve a venir un problema después pero por otro lado van a consumir y en el momento en que consumen genera dinero en los autónomos genera dinero en las pequeñas empresas genera dinero en las grandes empresas y pagas impuestos que vuelven al Estado por lo tanto es una solución económica bastante interesante no es sencilla así explicada parece muy sencilla y no es tan sencilla como es pero podría ser muy interesante y ahora sí contesto vuestras preguntas que no queda mucho para las ocho que todos queremos ir a aplaudir a nuestros héroes a nuestros sanitarios policías etc etc así que voy a contestar vuestras preguntas si alguno tenéis alguna pregunta ir escribiéndola voy a ir viendo y contestando aquellos que que nos las habéis planteado anteriormente y así queda todo todo resuelto hola tengo visado de estudios mis estudios van hasta septiembre de 2020 tenía planeado hacer prácticas por el estado de alarma las oficinas de extranjería no atienden y no he podido iniciar los trámites del NIE ¿sabe si van a ampliar los plazos de los visados de estudios? en teoría la situación que hay es que se prorrogan los plazos de las autorizaciones de residencia ahora bien no de todas y con muchas matizaciones te recomiendo entrar en la página del Ministerio de Trabajo y Migraciones y analizar tu situación lo que sí que han dicho es que se va a prorrogar y nadie va a quedar por así decirlo en situación de desamparo o en situación irregular ahora bien hay muchos trámites que se pueden hacer online y la renovación de las visas de las visas de estudios o de los permisos de residencia se pueden hacer online por lo tanto yo te recomendaría que lo busques por internet veas en la página del Ministerio y lo analices y si no eres capaz de hacerlo tú sola porque pues no cumples los requisitos no tienes el certificado electrónico que te piden o cualquier cuestión contactes con algún gestor que te ayude a tramitarlo pero se pueden seguir tramitando y se pueden tanto permisos nuevos que cambies de visa de estudios a trabajo como renovar el que ya tienes por lo tanto no lo dejes y vete a por ello vale me dices me toca toma de huellas y la oficina estaba cerrada vale entonces no te preocupes el permiso si te toca ya la toma de huellas es que el permiso está concedido si está concedido tiene plena validez y pleno vigor te falta la toma de huellas que es un trámite formal de ensayo para que te invitan la tarjeta pero tú tienes una resolución en la cual te conceden el permiso y por tanto estás en una situación completamente regular y no tienes que preocuparte cuando esto acabe evidentemente tendrás que completar esos trámites porque no los vas a evitar pero no te preocupes porque tu permiso está concedido y por tanto no deberías tener ningún problema nos comenta Mercedes esa teoría tiene un problema que el impacto nominal no tiene efectos reales entonces no implica un aumento de la oferta de dinero automáticamente se traduce en un aumento del producto y por tanto del PIB sí o sea la teoría tiene un problema tiene muchos porque si yo cojo un helicóptero y lanzo billetes haciendo la versión loca por así decirlo de la teoría económica igual el billete lo coge el rico y el rico se lo guarda y no lo gasta lo que debe o igual los billetes caen en Madrid y entonces se hunde Ciudad Real tiene muchos matices también tiene matiz de que sí que es cierto de que si el dinero no o sea que haya dinero en la economía no significa que se incremente el producto interior bruto estoy de acuerdo pero sí que se incrementa el consumo al final si el dinero se mueve la gente no sufre tanto por así decirlo si yo cobro mil euros de salario y tengo gastos de mil al final me quedo igual por supuesto pero he recibido mil y me he gastado mil y esos mil que yo me he gastado los ha recibido otro y ese otro también se los ha gastado y aunque por el camino quede algo de ahorro siempre hay movimiento y vamos sufragándolo si no recibo los mil de ingresos sino que recibo ochocientos y tengo que pagar mil me faltan doscientos por lo tanto la actividad no se la economía no se activa esos doscientos que me falta probablemente lo que haga es decir que no vuelvo a comer fuera de casa no voy a ningún restaurante si no voy a ningún restaurante el hostelero el dueño del bar no tiene ingresos y esos ingresos implica que despida otro trabajador e incluso cierre y entonces al despedir otro trabajador ese tampoco recibe el salario y tampoco consume y al final es una rueda que es exactamente la misma rueda que veíamos antes era al revés si la familia no tiene dinero no se pagan impuestos si no pago impuestos si al no recibir impuestos no hay dinero que den estado para las familias si las familias no consumen los autónomos no pueden gastar no pueden pagar a su vez impuestos al no poder gastar los autónomos no llegan a grandes empresas las grandes empresas si no tienen ingresos no contratan empleados y no hay dinero para las familias efectivamente la teoría pues tiene muchos matices y ojalá fuera sencilla pero bueno podría ser una solución evidentemente con los expertos economistas que tenemos muchos tanto a nivel nacional como internacional que yo considero que muchos trabajan para el estado y que también habría que hacer caso a todos aquellos que aunque no trabajen propiamente para el gobierno o para el estado saben lo que se dicen y saben lo que se hacen porque al final pongamos el ejemplo de Amancio Ortega Amancio Ortega es un empresario privado pero ese señor es muy inteligente y quizás si el presidente del gobierno no digo este ni digo otro me da igual del signo político que sea del gobierno estatal autonómico la unión europea cualquiera no solamente tuviese en cuenta su opinión o su punto de vista que quizás no tienen ese conocimiento de gestionar financieramente una situación y le preguntan a un gran empresario pues evidentemente el estado no funciona igual que una empresa privada no pero mucha gente en el ámbito privado puede tener una experiencia un bagaje unas ideas maravillosas que podrían ayudarnos en el ámbito público a salir adelante por lo tanto yo creo que habría que hacer tanto por parte de las administraciones públicas de recurrir a esas personas privadas o a esos ciudadanos que estén dispuestos a ayudar como por supuesto de la parte de los ciudadanos que estén dispuestos a ayudar al estado por el bien común aquí lo que hay que buscar es el bien común tanto por parte de los políticos como por parte de los empresarios y de los ciudadanos ese es el punto que al final la gente tiene que darse cuenta si se salva uno nos salvamos todos si no sale bien la cosa el estado se queda sin dinero no da prestaciones no hay prestaciones no hay consumo no hay consumo no compras si no compras cierra la empresa y si cierra la empresa no pago impuestos si no hay dinero de estado caemos todos es una rueda o todos remamos en la misma dirección y con el fin del bien común o al final las cosas fallan y salen nos pregunta otro compañero José Ignacio para tramitar el NAS para las prácticas empresariales no puedo afiliarme a través online ¿qué debo hacer para afiliarme a la seguridad social para iniciar las prácticas? bueno si te puedes afiliar a la seguridad social online pero hay requisitos técnicos que probablemente pues no tengas porque la mayoría de los ciudadanos no los tienen o no los usa que son los certificados digitales para darte de alta en unas prácticas y las prácticas te tiene que dar de alta como tal la empresa y darte tu número de afiliado a la seguridad social el NAS lo puede tramitar la empresa y si no lo puede tramitar la empresa o no lo quiere tramitar propiamente la empresa las empresas tienen gestorías que también trabajan para los ciudadanos y entonces igual en lugar de hacer tú el trámite o sea en una situación normal puedes o ir tú a hacer el trámite personalmente o contratar un gestor que lo haga por ti pues la gestoría de la empresa o la propia empresa podría tramitarlo por lo tanto esa cuestión háblalo con la empresa y si ellos intentan colaborar si quieren no tienen ninguna obligación hay que tenerlo en cuenta podrían intentar colaborar para ello y si no pues lamentablemente si no cumple los requisitos y es un requisito para poder realizar las prácticas la empresa no va a poder contar contigo como prácticas y tú sales perdiendo pero salen perdiendo ellos al final es lo mismo que os comentaba de la economía o todos remamos en el mismo sentido o salimos todos perjudicados ¿Alguna cuestión más? ¿Alguno de los compañeros tiene alguna duda? nos comenta otra compañera en 2008-2011 trabajé en España y tenía número de seguridad social ¿se puede reutilizar en caso de consignar un contrato convenio de prácticas? Sí el número de seguridad social que se te asigna es por persona es como el número de DNI de NIE de pasaporte bueno el pasaporte sí que varía en algunos países es personal entonces si ya tienes un número de seguridad social es tu número siempre deberías tener el mismo en el caso de las personas extranjeras sí que es cierto que igual que con los NIE hay veces que vuelves por segunda vez al país tramitas un nuevo NIE y te dan un nuevo número y luego hay un lío sobre todo en los bancos de que tienen el número antiguo y no el nuevo tienes dos y hay un problema abismal pero lo correcto es que una persona una numeración por lo tanto si ya tenías una aunque sea de hace años esa numeración debería serte válida y debería ser la misma que utilizases en la actualidad pregunta otro compañero veo que tenéis muchas dudas de cuestiones de las prácticas es mi primera vez en España tengo visa de estudios que solo permite hacer prácticas una cierta cantidad de horas al mes ¿es posible ampliar las horas para trabajar en horario completo para la empresa? ¿puedo conseguir número de seguridad social? habría que ver tu visa la visa de estudios lo que te permite es trabajar a tiempo parcial pero hay una matización y es que durante los periodos no lectivos sí que te permitiría trabajar trabajar entiéndeme son realizar prácticas no es trabajar como tal pero bueno a jornada completa es decir puedes realizar trabajos con empresas siempre y cuando no perjudiquen a tu actividad lectiva porque al final el permiso que tú tienes lo primordial y lo principal es la actividad lectiva revisa el permiso que tienes y revisa la posible oferta de trabajo prácticas o la situación que quieres y si es compaginable y además ahora que ya se acerca la finalización del periodo lectivo por así decirlo que se acerca el verano bueno estamos a finales de abril pero pero se va acercando sí que hay sí que hay opciones de que no sea jornada parcial sino jornada completa siempre y cuando insisto no interfiera en la jornada lectiva lo imprescindible es acreditar que no interfiere en la jornada lectiva respecto a la segunda pregunta ¿puedo conseguir número de seguridad social? sí puedes conseguir número de seguridad social si es la primera vez que os dan de alta en España es que es la cuestión de siempre la primera vez que trabajas la primera vez que prestas servicio la primera vez que estás afiliado a la seguridad social tienes que obtener tu número de seguridad social el NAS que comentaba alguno de vuestros compañeros ese número de seguridad social hay dos formas de obtenerlo por ti mismo haciendo tú personalmente los trámites o la primera empresa que te da de alta al tramitarlo puede hacer el trámite por ti y obtener ese número de seguridad social en tu nombre la realidad es que la mayoría de las empresas no quieren o no se complican en hacer este trámite en nombre del trabajador porque al final es mayor carga administrativa y muchas no es que no quieran es que no saben cómo hacerlo pero lo podría hacer la empresa por lo tanto intentar hablarlo con la empresa o si no con el gestor que conozcáis o el propio gestor de la empresa que seguramente el gestor de la empresa lo sepa hacer para que os lo intente tramitar al final tenemos que entender que la situación es complicada para todos y que intenten ayudaros también con eso pregunto a otra compañera empecé prácticas antes de que empezara Sony 55 que tenemos que aplaudir a los sanitarios empecé prácticas antes de que empezara todo el tema del coronavirus estuve solo 15 días cuando declararon el estado de alerta me congelaron el contrato hasta que pase todo firmé un contrato de 6 meses la empresa puede cancelar el contrato sin más por toda esta situación sin que cumpla los 6 meses habría que ver el contrato hay que analizar el contrato en teoría en teoría los contratos de trabajo no de prácticas temporales se supone que quedan suspendidos por lo tanto cuando finalice la situación de la crisis sanitaria se volverán a contar el cómputo si tenía 6 meses y se ha consumido 1 pues te quedan 5 en los contratos de prácticas al final van ligados a la actividad lectiva si la actividad lectiva ha finalizado puede finalizarte el contrato de prácticas si renuevas la actividad lectiva por ejemplo porque estás en la escuela y contratas otro máster podrían hacerte el contrato de prácticas o mantenértelo con esa nueva actividad lectiva es decir al final todo es que la empresa quiera colaborar por así decirlo preguntaba la compañera de antes ¿cómo puedo averiguar mi número de la seguridad social si no lo recuerdo? si no lo recuerdas tendrías que preguntar en la seguridad social en la seguridad social os digo que en la web de la seguridad social hay correos electrónicos y no os lo garantizo pero sí en mi experiencia propia la seguridad social contesta los correos electrónicos a veces tardan unos días pero suelen contestar intenta informarte en el correo electrónico o en los teléfonos que hay a ver si te lo pueden facilitar si no te lo pueden facilitar por teléfono lo suyo sería hacerlo con un certificado digital y ahora mismo está complicada la situación del certificado digital si no buscando la documentación que tenías de en su momento cuando te dieron de alta en el contrato de trabajo o en la vida laboral de hace años tiene que aparecer tu número de seguridad social otra compañera soy de ecuador yo estaba estudiando en madrid y renté un piso allá pero la vida todo sucedió el día 11 de marzo me vine a mi país sin saber cuánto iba a durar esto pero sigo pagando renta aunque no esté haciendo uso del inmueble y sin saber cuándo puedo volver ¿qué debería hacer? ya que es un momento considerable y mis ingresos tampoco son lo mismo puedes hablar con el casero puedes hablar con el casero y decirle que abandonas el piso y que por tanto se lo puede alquilar a otra persona pero claro tienes un problema que es que entiendo que tus cosas están en el piso si tienes a alguien en España que tenga las llaves y que pueda acceder al piso recoger tus cosas y dejar el piso en la misma situación en que estaba cuando te lo entregaron pues puedes intentar hablar con el casero y decirle que rescindes el contrato si no habría que analizar el contrato para ver una opción de rescindirlo voluntariamente por tu parte habría que ver tu contrato en concreto y habría que ver la buena voluntad que tenga el casero para poder solventar la situación si no tiene buena voluntad con el contrato se puede resolver porque siempre se puede resolver lo que sí es que probablemente tendrías que pagar alguna penalización entonces todo está en analizar el contrato de alquiler que contratase el contrato de arrendamiento para ver lo que en él se regula y una vez analizado eso hablar con el casero para ver su buena voluntad de colaborar con ello no hay ninguna duda más no bueno chicos ha sido un placer son muchas gracias a ti son casi las 8 es el momento de aplaudir a nuestros sanitarios a nuestras a nuestros cuerpos de seguridad y a todos los héroes incluidos pues los trabajadores de los supermercados los deportistas toda la gente que está ayudando a que todos subsistamos en este momento y en esta y en esta situación así que os animo a aplaudirles y agradecerles su gran labor como estamos haciendo también todos que estamos en nuestra casa de encerrados intentando subsistir que al final sí que es cierto que en mayor o menor medida de una forma o de otra todos estamos haciendo un gran esfuerzo muchas gracias a todos por asistir muchas gracias por escucharme espero que os haya resultado interesante os pongo mi correo electrónico que estaba aquí al inicio del todo por si tenéis alguna duda en que os pueda en que os pueda ayudar y bueno pues espero que estéis todos bien y que salgamos todos adelante de esto con salud y que la economía se recupere lo antes posible muchísimas gracias 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 gracias